La Policía Nacional, a través de su Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado, capturó a Eduardo Daniel Reyes Salguerán, alias Doctor, acusado de integrar la organización criminal Los Dinámicos del Centro. Dicho personaje se desempeñó como funcionario en la Dirección de Transportes del Gobierno Regional de Junín durante la gestión del Secretario General de Perú Libre, Vladimir Serrón. Según la hipótesis de la Fiscalía, Reyes era el encargado de tramitar las licencias irregulares que emitía la autoridad regional. Sobre alias Doctor, pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses. Además se encontraba en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Por información sobre su paradero, se ofrecían 50 mil soles.